No, no lo voy a resistir, mi amor. No quiero volver a verte nunca. No, mi amor, no me puedes dejar, no te vayas. Tú me amas, tú me deseas. No puedes estar sin mí y yo sé que por eso viniste. Te equivocas. Vine para aclararte que ya no te amo. Y si te recibí en mi casa fue para protegerte supuestamente de Héctor. Pero el amor, Rubí, el verdadero amor, lo conocí con Maribel. ¡Cállate, estúpido! Eso no es cierto. Más vale que lo aceptes, porque yo voy a hacer mi vida con Maribel. ¡Con la coja no! Ella nunca te va a querer como yo, Alejandro. En eso tienes razón. Porque tu amor es enfermizo, Rubí. Tú nunca me has amado de verdad. Yo solo fui un capricho, una obsesión. Pero el amor de Maribel es sincero. ¡Maribel no te ama! Ni siquiera fue capaz de luchar por tu amor. Ella no tiene que luchar por mi amor, porque mi amor ya lo tiene. Además, ¿de qué me estás hablando? De que primero se hizo a un lado cuando yo esperaba un hijo tuyo. Y después, cuando le dije que se alejara de ti, si quería que yo te sacara de la cárcel, se alejó sin pensarlo. ¿Le pediste eso a Maribel? Sí, se lo pedí. Y la muy estúpida... No hables así de Maribel. Si Maribel fue capaz de hacerse a un lado, fue por amor. Eso es el amor, Rubí. No las bajezas que tú haces. No, no te vayas, no te vayas, por favor. No te vayas, quédate conmigo. Algo lo que quieras, Alejandro, lo que tú me pidas. No pierdas tu dignidad. Mejor intenta hacer otra vida, pero lejos de mí. No, no, no. Nunca te voy a dejar que seas feliz con ella. Nunca me oyes. ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Ya lo pensaste bien, Maribel? Sí. Lo mejor será que me vaya y que deje todo el dolor y el pasado atrás. Te voy a extrañar mucho, hija. Yo también. Cuídate mucho, hija. Ya sabes que te estaremos esperando con los brazos abiertos cuando decidas regresar. Gracias, papá. Pero me están despediendo como si ya no fuéramos a vernos. Por supuesto que no. Iremos a visitarte. Maribel, ya que decidiste irte, trata de olvidar y de ser feliz. Con Maribel no pudiste sentir lo que conmigo. Dime que me amas, imbécil. ¡Dímelo! Cállate y déjame en paz. Tengo que detener a Maribel antes de que se vaya. Reconoce que a quien amas es a mí. ¿A quién deseas es a mí? No, Rubi. No te amo. Y jamás voy a regresar contigo. ¿Qué hago así? ¿Por qué me amas, imbécil? Acércate a mí, imbécil, acércate a mi alma. Las cosas todavía tienen solución. Tú no puedes estar sin mí sin mi belleza. Tú y yo vamos a ser felices. ¡Una ambulancia! Pronto, matame a una ambulancia. Qué gusto verlos así, tan contentos. Elisa, ¿vas a venir a nuestra fiesta de aniversario? Sí, sí, claro. Siempre y cuando puedan perdonarme. ¿Perdonarte? ¿Qué tenemos que perdonarle, Ignacio? Nada, mi amor. Los recuerdos pueden quedar atrás y así lo deseamos. Gracias, Ignacio. Espero que también Alejandro y Maribel puedan dejar el pasado atrás. Maribel se fue de viaje precisamente para alejarse de él. ¿De viaje? Yo tenía la esperanza de que pudieran arreglar las cosas y salvar su relación porque ellos se aman. Sí, a mí también me hubiera gustado, pero tanto ellos como nosotros tendríamos que olvidar todo. ¿Y perdonar? ¿Perdonar? No hay nada más bonito que el perdón. Pero no cualquiera puede hacerlo porque se necesita ser más fuerte para perdonar que para acumular odio y rencor. Cayetano me pidió que cuando él ya no esté yo me encargue de Cristina y de Fernanda. Pobre Cayetano, Marco. Qué difícil debió ser para él pedirte eso. Sí. No deja de sorprenderme. Si en mis manos estuviera curarlo, yo haría todo, te lo juro, Elena. No tengo duda de eso. Como tampoco de que sigues amando a Cristina. Por eso si Cayetano te dijo que... Yo la amo. Pero Cristina siempre estaba enamorada de él. Y eso no va a cambiar. ¿Te arrepientes de haberla conocido? No, no. ¿Tú te arrepentirías de haber conocido a Héctor? No. No, no, no. Héctor me ayudó a enfrentar mis miedos. Gracias a él me reencontré con mi madre. Marco, él despertó en mí un sentimiento tan bello. El amor. Héctor es... es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Le estábamos esperando, Alejandro. El quirófano está listo. Sangró mucho, está en shock. Tómale muestras de sangre, crúzale paquetes. Te alcanzo el quirófano. Alejandro, ¿sabes dónde está Marco? Cristina, no lo sé, pero qué bueno que estés aquí. Te estaba llamando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Necesito tu autorización para operar inmediatamente a tu hermana. ¿Qué tiene, Rubín? Está grave, tuve un accidente. Luego te explico, dame tu autorización para operarla. Haz lo que sea necesario para salvarle la vida. Sí, por supuesto. ¿Así está bien, doña Lola? No, apriéntele más para que se me vea la cinturita de abispo, ¿sí? Si le aprieto más, o se nos muere sin respirar, o mata a algún cristiano de un botonazo. Está bien, está bien, está bien. ¿Me tienes mi corona? Claro que sí, mi amor. A ver. Ay, qué linda pajecita. Tienes que ensayar mucho para que le lleves la cola del vestido a tu tía Lola. Pues, aunque es bien chismosa, pues, todas la queremos. ¿Por qué dice que yo soy una chismosa, eh? Mi tía Rubí también dice que tú eres una chismosa. Oye, ve, no me faltes al respeto. ¿Qué te pasa? Ay, la niña nomás está diciendo la verdad. Usted con sus chismes siempre anda armando líos. Debería de prometer que ya no va a decir más chismes. Lo prometo. A ver las manos. Uy. Me enteré del accidente de Rubí. Lo siento mucho. ¿Por qué me pasa todo esto? Mi hermano está muy grave y Cayetano. Ya lo sabía, Marcos. Pero me niego a aceptarlo. Dime que haya esperanza. Algo que hacer, por favor. Cristina, Cristina. Lo siento. Pero lo que te dijo Cayetano es cierto. No, no es cierto. No, no, Cayetano. No. Genaro. Elisa. Vine en cuanto me llamó Elena. ¿Tú sabes para qué nos citó? No. Solo me dijo que se trataba de algo importante. Siéntate. Hola. Ay, Elena. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Al contrario. Sabes que puedes contar con nosotros. Sí, sí. Por supuesto, siéntense. Siéntense. Gracias. Hija, si necesitas algo, dimos con toda la confianza. Lo sé, lo sé. Y se los agradezco mucho porque... Porque yo siempre me he sentido y me voy a sentir unida a ustedes. Por lo mucho que amé a su hijo. Y porque hoy me enteré de algo que nos va a unir mucho más. ¿De qué hablas? Fui al hospital y les tengo una muy buena noticia. ¿De qué se trata? Estoy esperando a un hijo de Héctor. Sí. Gracias. Muchas gracias por esta felicidad tan grande. Sí. Voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sé que tú eres tremendamente feliz. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Y de alguna manera él va a seguir con nosotros. Sí, 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 sí. Sí. No, 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 no.